Lo que se temía para Lionel Messi ha sucedido, las lesiones lo han alcanzado y este miércoles sufrió una que lo dejó fuera del partido apenas al minuto 36 del primer tiempo. El argentino arrancó el duelo como titular pero luego de algunas jugadas con algo de exigencia se resintió de un tirón en una de sus piernas lo que culminó con su participación. Se desconoce el momento en el que el jugador sufre la lesión, pero de un momento a otro se comienza a tocar la parte posterior de la pierna y apenas al minuto 36 fue el quien pidió su cambio desatando la preocupación de todos en especial la de sus aficionados quienes vieron a su ídolo abandonar el campo. En su lugar ingresó Robert Taylor, al final el partido fue ganado por el entre Miami 4 a 0 pero sin la intervención del argentino. En su salida Messi se le vio muy serio lo que preocupa más ya que a su edad las lesiones se vuelven cada vez más complicadas por lo que debe cuidarse aún más de lo que antes lo hacía. Tras el partido Gerardo Martino, entrenador del entre Miami confirmó que Messi presentó una lesión en una zona importante y que además era sobre una que había sufrido hace tiempo, aunque no entró en detalles. Se espera que pueda ser revisado en las siguientes horas y se valore la gravedad de su situación. Por ahora estaría siendo descartado para el siguiente partido que de la MLS ante el Orlando City en el Clásico de Florida, también se le complica estar en la final de la US Open Cup, aunque aún falta que pueda confirmarse su situación.